Música 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 Le pide como se va para diamante Agarra al más toro bonito Que es uno que va al 9 Tiene 6 frontales Bueno, este tiene 30 Este tiene 6 frontales Pero es bueno Da blancitos, ya tiene 9 Tirando al 12 Lo agarra y le dice, bueno, vamos a empezar a trabajar Necesito que te coloques los 30 frontales O sea Todos estos líderes han preguntado Dime que hago ¿Tú qué le dices? 30 frontales, jamás cambias el discurso Jamás lo tienes que cambiar Porque vas a confundir en grupo Llevamos 14 años Dicían lo mismo No importa que otros nos los hayan confundido Yo sigo diciendo lo mismo 30 frontales, colóquense ¿Por qué usted le enseñaría a sus líderes Colocarse 30 frontales? ¿Por qué? No, 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 no Porque usted ya lo hizo Cuando usted no lo ha hecho Y usted le enseña a sus líderes Eso, eso se le nota que es paja Porque usted no lo ha hecho Por eso usted lo tiene que hacer primero Y eso se permanece en el negocio Hasta el infinito Cuando usted no ha hecho bien algo Se le nota que está hablando pajarilla Por eso es tan poderoso en el liderazgo Porque el líder que te enseña Porque ya lo ha hecho Si tú lo haces Ahora tú le enseñas a tus líderes A que hagan exactamente lo mismo ¿Listo? Y ahora agarras Ese 9% Y a todos les han dicho A colocarse 30 frontales Se sienta con este 9 Y ojo con este tema No le va a decir Yo te voy a trabajar Una paga Se van a tromolar No, 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 no Simplemente le dicen ¿Cuántos frontales tienes? Vicky Pero dice ¿Quién procede? Digo, ok Nos faltan 24 Vamos a acelerar Dime que te puedo ayudar Estoy hablando contigo Todos los días Dime que has hecho Vamos a hacer los 30 Yo te quiero ayudar Yo te quiero ayudar Es porque yo ya decidí Que voy a bajar en ti ¿Se dan cuenta? Yo ya decidí Que voy a bajar por ti Tienes que colocar De tus 30 frontales Es porque voy a bajar por ti Pero no le digo Que voy a bajar por ti ¿Por qué yo le tengo Que instar a ese coloque Los 30 frontales? Porque como yo voy a bajar Por ella Ella va a tener Una buena en profundidad Impresionante Pero si ella no se coloca El trabajo De la frontalidad ¿Alguien de cuánto va a ganar? Nada El negocio es tuyo Y ella no gana nada ¿Le tienes el problema? De ella ¿Es culpa tuya? No Pero tú tienes Sí que haberle dicho La verdad Tienes que haberle dicho Vicky Colócate 30 frontales ¿Por qué? Porque voy a jalar la palanca Pero tú no me dices Y ahora agarro Vicky ¿Cómo se llamaba el muchacho Que estaba tal día En esa reunión? Me dice Se llama Alberto Quiero que me dejes el teléfono Ok Quiero hablarlo Me parece bacano Pum Llama Hola Alberto ¿Cómo estás? Se voy a caer Voy a hablar contigo Me pareció buena de la actitud Y un coltote Alberto Hola Alberto ¿Cómo estás? Y yo soy amigo de Vicky Ah sí Hemos sencillito Sí Yo lo plato Ella me ama Alberto Vamos a enseñar una lista Te voy a ayudar a hacer una lista Pasa en ese celular Póngamele asterisco a los mejores Que tú tengas en ese celular Asterisco Los mejores médicos Los mejores abogados Los mejores soltos Los mejores arquitectos Los mejores soñadores Me le pone 10 asterisco Una lista grande Le digo Ok No vas a hablar nada con ellos Dile que yo Los voy a llamar Algunos los voy a llamar yo No vas a hablar nada con ellos ¿Por qué? Porque si yo le dejo Que él hable con ellos Me deja hacer Porque él es nuevo Entonces lo vacuna en la naga Le digo ¿Qué es el callado? Ya tengo la lista en la mano Y le digo ¿Tú quieres hacer el negocio? Sí Ponga esa lista frontal Voy a llamar a una de tu lista Voy a llamar a tu lista A dire cuánto voy a llamar Pero no tienen ni idea De que yo El poder lo tengo yo O sea que tú tienes siempre el poder El poder no lo tienes Ni cuatro Ni lo tienes en toda hora Nadie se puede manipular El poder lo tienes tú Agarro la lista De Alberto Y llamo a Henry Hola Henry Yo soy Noso Guadilla Trabajo del tema Primero Te quiero caer Si te quiero proponer algo Si te gusta Yo propongo algo Tome manos Voy diciendo Le doy el plan Le saco una lista Y auspicio a Alberto Mediante el chantaje Entre comillas De la lista Y aquí está Alberto Ahora está aquí Mariela Alberto Alberto y Henry Miren lo lindo que se va poniendo Miren Parece un espermatozoide Miren lo lindo que se va poniendo Ahora me hago amigo Yo ya tengo lista De Henry Porque yo no me puedo levantar Del sitio de Henry Si no la lista Porque decidí bajar la profundidad Entonces Apenas salga de donde Henry Le creé el código Salí con la lista Y llamo Hola Hernán Yo lo hago Tienes que no lo hago Y entonces Yo que haga Otro parque Los 30 frontales Buñequita Ella tiene norte Yo no me puedo llevar A 20 para acá Pau pau En ese grau